Seis de treinta y tres minutos de la mañana, saludamos a esta hora al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido. Buenos días, señora Floral Tamiranda, buenos días a los amigos y amigas oyentes de La Típica. Hoy, viernes veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Pues, un poco más despejada la mañana de hoy, más clara. Ya parece que pasó, parece no, pasó ya, ¿no? Ya Franklin se fue. Ya Franklin fue para adelante. Nos atormentó como por dos o tres días y fue por fuera. Y sí, por eso que la mañana hoy está más despejada. ¿Cómo está el país? Despejado. Buenos días a los amigos seguidores y amigas seguidoras de nuestras redes sociales, panamandirecto.com y de Twitter, Instagram, Facebook, Twitch y no sé cuántas cosas más que Melissa todos los días anda metiendo aquí. Oiga, Melissa, buenos días. Buenos días, profesor. Gracias por encender su cámara antes que se lo... ¡Ay, pero qué sofoco! ¿Qué me iba a decir? Además, algo está pasando que la cámara se me dañó. Pero yo lo veo bien. Sí, pero ahora estoy usando la cámara de la laptop, no la cámara adicional que le había puesto. Y señor Gonzalo, buenos días. Tienes mi micrófono apagado, Gonzalo. Bueno, yo te lo apague. Buenos días, profesor. ¿Para qué me lo apagan, Melissa? Porque ella censura. No, estaba sonando un audio que estabas escuchando. Para que los oyentes no escucharan tus intimidades, mejor yo apagué el micrófono. Bueno, santo Dios. Me alegro que haya pasado por la misma situación. Dios mío. Señor Leonardo, ¿cómo le va? Muy bien, profesor. Saludos a usted, a Gonzalo, a Melissa, a la señora Flory y a la audiencia de Panamá en directo y la típica a esta hora de la mañana. Hoy es viernes. Hoy es viernes y tengo que recordarles algo, que hoy inicia el Panamá Flamenco Week desde hoy 25 de agosto al 3 de septiembre. Así que ya saben, los que estén interesados pueden ingresar a Panamá en directo al canal de YouTube para poder volver a ver la entrevista. con todas las fechas y con toda la información para esta semana, iniciando hoy 25 de agosto con una cata de vinos en Felipe Mota de Marbella y con muchas más actividades hasta el 3 de septiembre, cerrando con un gran... Van a cerrar, disculpen, se me fue la onda. Se enredó, se enredó. Ahí ya vi que quedó pensando y pensando. Sí, sí, sí. Una actividad de viernes. No, es domingo. ¿Qué le pasa de día, güey? Es domingo. A partir del domingo, pero digo, ese tipo de actividad de viernes. A partir del domingo. Van a... Hasta el 3. Es correcto, es hasta el 3. ¿Y usted va a bailar flamengo? Evidentemente sí. Con todo el empe tú que le ha metido al momento. El entusiasmo, el entusiasmo con lo que ha dicho, me parece que usted va a ser parte. Pero es una actividad diferente a la que generalmente estamos acostumbrados a ir, ¿no? Exacto. Yo creo que vale al día la pena ir. Carmen, pasión y flamenco. Una obra de flamenco inspirada en la emblemática ópera de George Bissett. Así que ya saben. Y ahí bien portada, creo que de la estrella, que aparece una de las bailarinas. Y también hay que decirlo porque los que los organizan son nuestros fieles oyentes. Así que... Muy bien. Hay que avisarlo también. Éxitos y saludos. Una cuñada gratis para los oyentes. Muy bien. Claro. No, pero cuando suba el tablado me avisa para yo estar ahí. Sí, yo voy al 3 de septiembre. No, pero cuando suba el tablado no es que vaya. No, no me voy a ir a verme al 3 de septiembre. ¿Va a subir al tablado? Sí. De verdad. Dice que se llaman bailaoras. Bailaoras, ¿sí se llaman? Ella va a ser bailaora. En la forma en que ellos hablan ahora, sí. El bailaora y la bailaora. Bien. y ya tiene bonito el vestuario lo tiene ya si ya no tengo color negro así como me gusta es eso yo no entiendo en qué programa estoy negro con rojo pero perdido estamos en viernes de farándula de servicio y cultura musical en un panamá directo de viernes porque no invita a gonzalo para que vaya a bailar también gracias yo no puedo estar con con alguien que se queja de todo todos los días yo no me quejo de todo dice que la que se queja soy yo según él la que se queja en este programa soy yo no entiendo no entiendo me dice llegando sea una información de flamenco al día siguiente saluda al abuelo y así yo no entiendo cuál es el problema que él tiene conmigo o sea todos los días tiene algo que decir contra mí oiga y a propósito de contra mí que cuál es el escándalo por el español que besó a la muchacha que fue sin consentimiento profesor y que es el presidente de la federación de fútbol de españa y entonces qué pasó bueno que los señores le están pidiendo su renuncio porque besó a la muchacha porque no es no como dicen ellos ahora a usted usted dice si usted quiere besar a flor y la muchacha no te pongas en la ridiculez de estar de acuerdo con ese tipo de planteamientos baladís porque una cosa es que yo force a flor a que la tengo que besar y que se deje besar y otra cosa que en un momento de emoción de que han ganado un campeonato mundial y me imagino que la muchacha habrá tenido una participación destacada que él en la emoción como presidente de la federación le da este beso dicho sea de paso muy inusual tal vez para nosotros acá en latinoamérica muy usual para ellos allá en europa y en españa inclusive entonces eso en la boca ahí pues eso fue beso de lengua para saber no pero a ver no no para que si vas a hablar si vas a hablar calzonquita vamos a hablar lo que ah bueno pero entonces lo que usted está diciendo es que usted se puede emocionar en un momento con panamá en directo y le puede emocionar la boca de menisa y ya bueno pero si hay gente que se emociona de esa manera y la emoción así se emocionó el dalai lama ahí está no lo que pasa es que están llegando a una posición tan ridícula con estos temas pero absolutamente ridículas que coño si yo te dijera que bueno si yo hubiera visto porque yo nada más vi la foto y bueno la beso que que curioso en la boca no que cosa más extraña porque yo los españoles se dan dos besos y a veces hasta tres o sea está mal dice usted pero que no hagan tanto alboroto no 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 digo que está mal ni que está bien flor porque es que hay que ver el contexto yo creo que está mal cuando la chica dice que ella no está contenta con eso fue lo que dijo es probable porque hay un audio que anda dando vuelta por allí que ella dijo que no le había gustado pero fue en el fragor de una emoción o sea yo lo que lo que no estoy entendiendo estas nuevas actitudes y tendencias de tirar la tabla raza y la tabla todo el que haga esto ya hay que tacharlo pero entonces lo que yo le quiero preguntar es usted justifica que el señor haya besado en la boca pero yo es que tengo que justificar pero yo no tengo que justificar nada no pero lo está defendiendo yo no estoy defendiendo nadie estoy diciendo se hace un alboroto donde no lo hay le hago una consulta el tipo le tocó la teta no pero le tocó su parte le tocó el tercero le metió el tercero a ver y cuando se iba le hizo así todo en el deporte se tocan el trasero es el presidente de la federación vamos a cambiar de tema no le hago una consulta esto se las dirá el progresista no tiene todos los deportistas a ver profesor es el que pasa le voy a hacer una pregunta le voy a hacer una consulta y quiero que me diga usted vamos a suponer que surge surge algo y yo yo le doy un beso a cristi en medio de emoción porque porque huevo porque me sale y punto usted diría ah no es que gonzalo se emocionó el beso a ella tengo por qué hacer un juicio de algo que yo tengo por qué saber pero no estaba pasando ese individuo en ese momento pero no lo sé está contento si puede estar contento no pero se pasó pues yo concuerdo con gonzalo hay hay límites y a veces uno no tiene que explicar para atrás cuando uno se siente incómodo cuando le pasan esos límites sobre todo cuando es una figura de autoridad frente a tu trabajo eso está completamente equivocado y es una cosa completamente desafortunada que no tiene justificación y la emoción del momento no es una justificación buenos días buenos días cristi ahora cristi no quiere que la gente tenga emociones mira por dónde va esto el ser humano no puede tener emociones mira por dónde va esto también se pueden tener mira por dónde va esto cristi no quiere que la gente tenga ahora no debió pasar lo que yo creo es que sí como que el alboroto ha aplicado y se ha extendido no pero eso no debió ocurrir bueno acuérdese que también dentro de todo hay política no el señor es una figura que tenía mucho apoyo político cristi me podrá corregir en españa hay mucha mucha telaraña detrás de todo esto ya seguramente los opositores aprovecharon para poder hacer de la campaña para poder sacarlo del cargo y eso es lo que estaría pasando el día de hoy no tras su dimisión sí pero el hombre no renunció no renunció que podría renunciar no el señor acaba pero leo escúcheme cuando hago las noticias internacionales no sea malo o sea al menos al menos intente no intente a ver si a ver si la absorba a esta hora acaba de decir el señor que no va a dimitir no va a renunciar que no va a renunciar bueno la política está haciendo su trabajo entonces no hombre después es que la política sí pero lo que no entiendo que usted se enfrasca por un tema que pasa en españa pero bueno no no es que yo veo que el tema es que bueno así andamos el tema ha sido dimensión de dimensión mundial aquí noticia dimensión mundial aquí se pregunta un oyente qué hubiese pasado si hubiera ocurrido lo contrario es decir si la jugadora es la que besa al al técnico está está mal también pero está mal pero no hubiese habido tanto escándalo pero o sea melissa usted también está justificando que el señor le dio un beso yo solamente estoy diciendo que no es así pero es que es lo que dice melissa real es probable que no hubiese habido tanto escándalo es así no debió ocurrir no debió ocurrir el señor se pasó que yo tengo un día emocionada haciendo las locuras que tú haces no es que tengo un día emocionada haciendo las locuras de eso las locuras de aquí en conmigo sí qué locuras hago yo cuando te emociona empieza a quitarte los zapatos y a gritar y a tirar a todo el mundo por ahí cuando estás en el boxeo allá y que gana que tú al que tú le vas no pero yo no hago no 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 aplaudo información que no quiero saber muchas hago porras al boxeador al que voy pero ya no voy a hay gente que que a mí me llama la atención pues gente que llora yo llora como si lo hubieran pegado como si se lo hubiera muerto alguien de la emoción de porque ganaron o sea ahora resulta que para los progres de este programa no quieren que haya emoción del ser humano no sé yo no soy yo no me considero progres y yo creo que si el señor se pasó pues nada más que si el alboroto se ha picado y se ha extendido además ella salió diciendo lo incómoda que había estado y también pensamos que esto no solamente fue que dos compañeros esto pasó entre dos personas del mismo rango si hay un tema de que esta es la autoridad que está con que controla o sea la asociación para la que ella trabaja o sea también hay un mundo hay una diferencia de autoridad y claro no donde una persona o sea las cosas hay que cambiar hay que decirlo porque tú eres autoridad tienes que ser insensible no pero que quien te da el derecho a ti de siquiera tocar a la persona quien te da el derecho a ti de besarla quien te da el derecho a ti no 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 sigan con la insensibilidad que vamos bien bien con la insensibilidad que vamos seis cuarenta y seis minutos de la mañana como le dije la mañana está soleada hace rato en esta semana que no veíamos la mañana sobre oiga flor usted que fueron que le dio de que hoy es el último día de qué cosa de la del debate si usted quiere si usted se quiere inscribir para participar del debate del contrato minero en la asamblea dice que ya quedan los últimos días no sé cuándo será el último día ingreso en apanunto con y ahí está la noticia completa últimos días para registrarse en el debate sobre el contrato minero el próximo lunes 28 el estado y la minera a entonces ya aquí ya el lunes 28 sí sí por eso hasta el próximo lunes mira que aquí está preguntando su amigo y ese es su amigo qué pasa si rm besa flor 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 son ahí usted entonces ahí usted hace un alboroto alboroto con la constitución flor y que mira atrevido la pobre flor que no quería entonces hasta el 28 tienen para inscribirse correcto los que quieran hablar a favor y en contra si los interesados en participar esto esto está tomando un un giro que a mí me 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 preocupa porque yo creo que es un tema muy importante y muy trascendente para el país para el país y percibo que así como hay algunos sectores que están asumiendo esto con bastante seriedad a favor y en contra lamentablemente los que mienten son los que más ruido están haciendo y y con la particularidad de que pues hay esta mala práctica de pensar de que porque tú gritas más que otros por eso tú tienes la razón esa es una técnica que a veces adoptan algunas personas pero también política e ideológicamente es una técnica muy marxista no dejar hablar a los demás ser intolerante ser intransigente gritar y gritar y gritar para que el otro se achique y es la técnica que estamos viendo de algunos de los que están metidos en el debate público pero además con un agravante porque me voy a referir a algo que me contestaron aquí en el twitter esa mala práctica de que yo soy el que estoy del lado bueno el que opina diferente a mí está del lado malo primer elemento que contamina o perturba cualquier tipo de discusión asumir de que yo puedo asumir que a lo mejor yo creo que estoy en lo correcto y que el otro no pero yo no tengo que asumir que yo estoy del lado bueno y que el otro está del lado malo yo no tengo que asumir que el lado en el que yo estoy es honesto es impoluto es todo favorable y que el que está en contra de mí es corrupto es un pillo se vende se alquila etcétera y esa es la forma en como está derivando este debate plagado de mentiras y de confusiones hacia la población pero como aquí la gente no hace su tarea pues entonces es más fácil de confundir pero fíjese que se venía dando una discusión forzada que la cuenca del canal iba a ser afectada por el proyecto de de mina y se han dado todas las explicaciones técnicas por parte del canal particularmente del administrador y muy particularmente de la subadministradora o sea la cuenca del canal no tiene nada que ver con esa cuenca que está allá donde está este proyecto ah entonces ahora se disgustaron porque el canal dijo no yo no eso no tiene nada que ver conmigo ah bueno que si afecta al medio ambiente para que si llueve más que si ah bueno así ahí sí si amplías el debate más allá al tema de la cuenca del canal al tema de que bueno pero qué va a pasar con el medio ambiente si talas muchos árboles no va a haber el ciclo necesario para que se genere la cantidad de agua eso bueno ese es un planteamiento pero no mentir diciendo que toda esa cuenca que está del lado allá donde está ese proyecto toca o tiene que ver con la cuenca del canal eso es mentir y es confundir a la gente bueno yo vi la discusión de que lo de la cuenca y entonces yo puse ahí y el canal hizo su comunicado corto y directo y entonces yo escribí en mi cuenta de twitter nuevamente confusión y mentiras están marcando este debate otra aclaración que es la aclaración que hizo la del canal entonces me sale este sujeto pulio cortez con una retraída un par de comentarios mete como 25 comentarios déjame ver cuántos son que yo no sé cómo se puede hacer esto porque yo nunca he podido hacer esto en twitter 16 comentarios yo no eso yo nunca lo he podido hacer digo no sé cómo hacerlo pero yo me voy a referir al que a mí me corresponde dice pulio cortez en su respuesta que me daba a mí a lo que yo nada más dije confusión y mentiras siguen marcando el debate era de la DGI en el gobierno pasado era de la DGI en el gobierno de de Varela de Varela era sí sí dice un par de comentarios uno realmente Edwin su papel público en este tema y tu capacidad periodística me decepciona ni qué decir del papel patético de este comunicado de la ACP evidentemente la ACP y Edwin Cabrera son parte de un solo equipo y todo el mundo sabe qué es lo que defiende miren esta temeridad o sea este es el típico sujeto de que el que no está conmigo está contra mí o sea él tiene derecho lo cual yo respeto a estar en contra del contrato yo no tengo por qué cuestionar ni a él ni a nadie que está en contra del contrato pero él no le concede el derecho a otros a pensar de una manera diferente y si piensan de una manera diferente como a él se le antoja decir que yo soy defensor ah entonces estás pagado porque eso es lo que él te está subiendo aquí son parte de un solo equipo imagínense me pone a mí al nivel de la ACP y todo el mundo sabe qué es lo que defiende yo quizás sabe qué es lo que defiende es porque como yo sí he hecho mi trabajo y he ido a ese proyecto de mina n veces y lo he transmitido y he tomado un avión varias veces a conocer proyectos de mina en otros lados es que yo sí he hecho mi trabajo y lo he compartido con los oyentes de este programa es que yo sí he hecho mi trabajo ahora como yo hago mi trabajo yo no es que estoy defendiendo el contrato pues no tengo por qué hacerlo pero es que yo sí entiendo el debate yo lo entiendo entiendo la discusión que no significa asumir una defensa pero es que estos mentirosos al igual que la arquitecta mentirosa que todavía no le voy a contar se han dado la tarea de marcar pues ah es que el que defiende el contrato es porque le están pagando es que el que defiende el contrato es porque es un arrastrado pero como yo los que están en contra son buenecitos son los angelitos caídos del cielo y ahí es donde tú te das cuenta como en esta sociedad todavía no hay la madurez ni para discutir un contrato como este ni mucho menos estos otros temas que se discuten en otras sociedades con mucho más profundidad y con mucho más aportes para la discusión entonces lo que está marcando a la mayoría si no a todos los que se oponen al contrato es la intolerancia la intransigencia la confusión y para mí el mayor de los pecados la mentira entonces este sujeto público cortés articula 15 16 dice un par de comentarios cuestionándome a mí y a la autoridad del canal lo que a mí me hace sentir muy prestigiado que me ponga al nivel de la autoridad del canal y por qué lo digo porque es que la autoridad del canal tiene una cantidad de expertos que allí trabajan que ahora a ellos a los que se ponen el contrato les ha molestado que los expertos del canal digan hey esa cuenca no tiene nada que ver con esta cuenca no tiene nada que ver y como yo he entendido claramente si el tema es medio ambiente y conservación todo el país tiene que ver allí sí no es la cuenca del canal todo el país tiene que ver con el tema medio ambiente y conservación pero no me vengas con la mentira de que esa cuenca tiene que ver con esta otra cuenca porque como piensan que todo el mundo es ignorante se les olvida que donde está ese proyecto los ríos van hacia el Atlántico y el tema de la cuenca esta del canal y demás está más del lado pacífico pero mi punto es estimados oyentes que tenemos que crecer como sociedad y crecer como sociedad implica uno entender que hay una cantidad de temas nuevos que se están dando en todo el mundo y que en Panamá se van a tener que dar y que cuando surgen temas habrá gente que estará en contra y habrá gente que estará a favor y entonces cuando se dan esos debates de a favor y en contra lo más importante es la tolerancia y la transigencia reconocer que habrá quienes opinen diferente y en un día habrá que tomar una decisión este es el mismo tipo de gente fanática mentirosa que impide que se den no son las mismas personas pero si el mismo tipo de gente que impide que se den otro tipo de debate con otro tipo de visión hay un tema escabrosísimo el aborto por ejemplo es un tema escabroso es un tema donde hay gente que sustenta porque están a favor del aborto y hay quienes como yo simplemente están en contra del aborto ah que hay una serie de situaciones entonces discutamos las situaciones en donde si podríamos decir bueno si en estos casos y se discute pero aquí la intolerancia y la intransigencia e incluso el fanatismo impiden que estos debates se den yo lo que creo profe es que quienes se oponen al proyecto que ya esta semana que viene van a estar por acá sustenten porque se oponen al proyecto no va a venir cualquiera va a venir alguien que va a poder sustentar su posición y que si piensan que lo que dice la ACP en relación al tema de la cuenca del canal que no afecta a la mina que la mina no afecta al canal entonces que también lo sustenten pero que hay que escucharlos a todos ahora pero porque tienes que concluir que porque hay quienes tenemos un criterio yo tengo mi propio criterio y en base al trabajo a la tarea que yo he hecho porque tienes que concluir que es que te están pagando para que hagas y digas eso porque yo entonces también pudiera concluir lo contrario que todo el que está en contra le están pagando que ya se comienza a decir eso por los pasillos que hay una serie de organizaciones nacionales e internacionales que están soltando plata yo no creo eso fíjense que eso yo no lo creo ah pero yo está bien que yo no lo crea para los que se oponen pero los que se oponen si está bien que piensen que todo el que está de acuerdo está pagado por la mina o por el gobierno o por quien diablo sea eso es lo que no ayuda a tener una discusión seria y fíjese lo que este sujeto público pone acá en el punto 14 la mina la ACP y aquellos que reciben beneficios por defender a la mina usan usan el logo de la ACP como si fuera un sello de veracidad garantizada déjame decirte que el hábito no hace al mundo sabemos que allí trabajan extraordinarios profesionales pero afuera también hay gente que piensa y no repite como papagayo eslogan pues yo prefiero al papagayo que repite eslogan al que miente al mentiroso y a la mentirosa como la arquitecta yo prefiero al papagayo que repite eslogan que al mentiroso porque es que no entiendo o sea cuál es el objetivo de pretender marcar negativamente a quienes tienen una opinión diferente a la de ellos o sea ellos si pueden pensar ellos si pueden razonar ellos si pueden concluir el otro pedazo de la sociedad no les está prohibido así está se está dando este debate así se está dando este debate de este documento que en mi opinión tiene una importancia para el país entero si le preguntan si usted ha leído el contrato no es más estoy a punto de decidir que no lo voy a hacer pero por qué no profesor porque es que está tan contaminado el debate mire 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 hay un artículo en el contrato que dice que la empresa podrá podrá solicitar que se prohíban los sobrevuelos a 3.000 metros a 3.000 pies de altura eso hasta el canal lo tiene pero los mentirosos dicen que hay excepción de la soberanía porque le permiten a la empresa controlar el espacio aéreo coño pero hay que ser demasiado mentiroso para torcer esa realidad la empresa podrá podrá solicitar como lo podrá hacer la agronautica civil se lo podrá negar como se lo podrá aceptar cuando hay proceso de explotación de detonaciones eso es lo que no dice cuando hay esas situaciones de detonación y demás solicitar la autorización para suspender sobrevuelos no es como lógico y natural que se solicite la suspensión si hay detonaciones como hay que explicar eso ellos están diciendo que hay cesión de soberanía porque la empresa pasa a controlar el espacio aéreo pero como como se puede mentir de esa manera tan descarada y tan burda ah pero si tú dices eso tú estás pagado yo le recomiendo que lea el contrato minero ya usted lo leyó estoy en eso para que pueda aprobar lo leyó o no lo leyó no 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 estoy en eso no es una respuesta no me lo he terminado lo leyó o no lo leyó no 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 vamos a la pregunta cerrada que le gusta estoy trabajando en eso no la respuesta es no porque estoy trabajando en eso hoy es viernes hoy es viernes hay espacio para la explicación hoy es viernes hay espacio para la explicación a usted le gusta el cuadro de gonzalo siempre hay espacio para la explicación siete tres la información al instante en panamá en directo minuto informativo ya son las siete de la mañana con tres minutos y tenemos que la comisión de comercio y asuntos económicos de la asamblea nacional convocó desde este jueves para que confirmen y se registren oficialmente aquellos sectores que quieran participar de la discusión en primer debate del proyecto de ley diez cuarenta y tres que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el estado y la sociedad minera panamá S.A. de acuerdo con esta instancia legislativa el periodo de registro para la participación de todos los sectores interesados en la discusión de este documento cerrará el día lunes veintiocho de agosto a las doce en medio día Clima Buenos días iniciamos hoy el fin de semana y hoy viernes esperamos cielos dispersos algo cálido hasta la tarde donde se esperan lluvias con tormentas eléctricas de manera dispersa en todo el país en diferentes horas del día acentuándose hacia Coclé comarca Nuevo Buglé Azuero Veraguas Chiriquí y Bocas del Toro hacia la noche el fin de semana se esperan con lluvias en horas de la tarde soy Annette Queen para Panamán Director Internacionales la muerte masiva que enfrentan los corales mexicanos debido al aumento de la temperatura del agua representa un grave problema nacional coincidieron este jueves expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM los investigadores mexicanos Lorenzo Álvarez Filipe y Juan Pablo Carricar Ganivet del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM señalaron que el problema se debe a la suma de dos factores importantes la crisis climática y el fenómeno del niño ya son las 7.5 minutos de la mañana Minuto Informativo en Panamá en directo A ver 7.6 minutos de la mañana dice un oyente que de acuerdo a artículos leídos por él la empresa podrá expropiar terrenos privados Elisa dígalas al profesor que se mantenga fresco hoy es viernes cuidado se le sube la bilirrubina si el profesor no ha leído el contrato cómo justifica su defensa al mismo pero yo pienso que si tiene que leer excelente punto porque yo no lo estoy defendiendo después se molesta que piensen mal déjese usted hacer eco a ello excelente punto porque yo no estoy defendiendo el contrato yo estoy argumentando sobre lo que yo conozco no sobre la defensa del contrato ¿se da cuenta? la diferencia ¿se da cuenta la diferencia? yo estoy argumentando sobre lo que yo conozco no sobre el contrato pero aquí asumen que eso implica defensa del contrato y como hay defensa según lo que yo asume hay pago por la defensa no hombre dice el profesor que hable el arquitecta mentirosa ya dijo que todavía profesor usted realmente piensa que ese contrato minero es un buen contrato para Panamá no porque es que no lo ha leído la pregunta la pregunta yo le voy a hacer a ese oyente y cuál es el contrato bueno entiendan algo no hay contrato perfecto no lo hay tú puedes pedir tú puedes pedir el oro y el moro tú puedes pedir yo quiero el 100% de las ganas tú puedes pedir lo que tú quieras como cuando tú vas al supermercado pero no vas a encontrar un contrato que satisfaga al 100% de los panameños eso no es real pero es probable esto no es real pero es probable es probable de nada es probable oye déjeme hablar tú elaboras otro contrato y habrá otros que se opondrán a ese otro contrato es probable que con la discusión del contrato en la asamblea a lo mejor se pueda mejorar ¿no? no porque en la asamblea la asamblea no puede modificar eso te lo tengo que decir la asamblea nada más aprueba la aprueba no modifica ¿para qué la situación de tanta gente a que opinen del contrato? pueden opinar eso es lo que pueden opinar pero un día tienen que votar no se pueden hacer modificaciones o se aprueba o se rechaza pero el lunes lo mandan para atrás a llegar los que quieren exponer su posición dentro de la asamblea nacional en la comisión pero la consulta es aquí cuando uno levanta la mano sobre el tema minero a uno también le caen encima ¿no? que uno es un exagerado y que uno lo que está buscando bueno que depende de tus argumentos mi argumento siempre ha sido el mismo y mi argumento siempre que la minería responsable no existe que cómo podemos mitigar en lo en lo en hacer o crear el menor impacto posible sobre el medio ambiente y quién está fiscalizando ese impacto ¿cuántas veces has ido a ver si eso se está haciendo? yo no he ido es que ese no es un trabajo fin de la discusión ay Dios mío no pero si traes un argumento y ni siquiera has ido a verificar pero discúlpeme el trabajo lo hago yo o lo hace el Estado el trabajo lo haces tú como periodista tú como periodista si tienes un tema que te preocupa tú periodísticamente vas y preguntas ¿qué está pasando y quieres irlo a ver? ok ¿y sabes lo que va a pasar? que la minería me va a llevar y me va a mostrar lo que ellos quieren mostrar pienso que eres tú de periodista si te dejas hacer eso pero es que es así profesor ah bueno lo que quiero decir es el Estado tiene que fiscalizar el Estado fiscalizado es la pregunta ¿ha fiscalizado? ¿tú lo sabes? no bueno aquí no lo ha dicho ¿te responden sí? bueno muéstrame la fiscalización ah no ahora te lo tengo que demostrar ah no o sea que no 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 ahora te lo tengo que demostrar porque a ti te da la gana que te lo demuestre si te responden sí te molesta si te responden no aplaudo me molesta que el Estado no fiscaliza sí que el Estado no que el Estado no el Estado no es una mierda el Estado es una porquería es una corrupción pero si te dicen que sí te molesta quien me dice eso quien te muestra que sí fiscaliza la ciudad olvídese de Gonzalo cuántas veces escuchemos un momento olvídese de Gonzalo el privilegiado no pero es que así piensa mucho no no mi señor a ver olvídese de Gonzalo el privilegiado periodista yo soy Gonzalo un ciudadano y yo como ciudadano quiero saber cuál es el impacto ambiental y si el impacto ambiental que tiene la mina sobre Panamá y te lo responde pero como no responde lo que tú quieres oír te molesta el Estado cuando me responde eso pero quién te ha dicho que no lo ha respondido pero cuándo porque en este programa no lo han dicho pero si ahí está en este programa y en otros más ahí están los documentos de mi ambiente ah que el Estado sea lo agresivo que tiene que ser comunicando y que sea un fiasco comunicando eso no te lo vine a discutir pero no me ve no asumas con propiedades que hay fiscalización no ah entonces ahí está la prueba que no sirve hay fiscalización sí yo no creo que haya fiscalización ¿ves? aquí está el cuerpo entero ¿puedo decir algo? diga sí adelante diga el debate no pero yo creo que aquí pasan dos cosas yo no conozco yo no conozco dos cosas yo no conozco el contrato y yo no conozco suficiente de minería como para poder tener una opinión del impacto ambiental que tiene la minería no lo sé yo sí sé es del pomo un poco a lo que dice Gonzalo y es la fiscalización del Estado y a mí cuál ha sido el problema tres problemas que está teniendo todo este debate uno yo cuando el debate cuando empezó todo el debate las formas del Estado a mí me preocuparon mucho por lo que implica para la seguridad jurídica de las inversiones en el país a mí me pareció que el manejo estuvo terrible por parte del Estado pero ahora del otro lado de la baranda con el tema de comunicación del contrato a mí la manera de cómo el gobierno ha tratado de comunicar y las estrategias que ha utilizado para tratar de vender este contrato me preocupan sumamente y yo también concuerdo con el profe que en este tema como en otros temas estamos reduciendo esto a una batalla campal que es casi siempre lo que hace el populismo el populismo reduce la política el populismo de lo que sea de los buenos contra los malos de los buenos contra los malos y eso es para mí muy malo para la democracia no, en general es malo para la democracia porque deja poco lugar para un consenso y esto se está reduciendo el que un poco el bueno y el malo pero yo sí creo que la manera en la que el gobierno tratando de atar por ejemplo de manera confusa el tema de las pensiones con el tema del contrato a mí me parece que le hace más daño a la a la imagen del contrato buen punto lo que le sirve pero también es importante decir que como yo regreso a mis informes de los las agencias de rating es verdad que las agencias de rating del país que han evaluado el país han puesto como uno de los mayores conceptos para mejorar es la la aprobación de la perspectiva del país es la aprobación de este contrato pero también hay que echarle mucha responsabilidad al gobierno de cómo ha contaminado este debate ese tema de haber metido en el contrato la distribución de los recursos producto de esa mina a mí me pareció una irresponsabilidad pero una suprema irresponsabilidad no sé cuánto para el seguro social el IBM no sé cuánto para los jubilados imagínense hasta los educadores que no entiendo por qué las han metido un porcentaje para el perfeccionamiento de los educadores pero como tú metes eso en un contrato y si el otro gobierno tiene otras prioridades no puede hacerle eso porque quedó metido en el contrato eso me ha parecido una irresponsabilidad tremenda pero de eso no se está hablando de esos aspectos del contrato no se está hablando es decir mal llevada la discusión ¿qué puede esperar de la asamblea? a ver dígame ¿qué pueden ustedes esperar de la asamblea de esa discusión en la asamblea? ¿qué se puede esperar? o sea algunas de las cosas que ya me contaron que está pasando en la asamblea eran de esperar eran de esperar y sobre todo los diputados que responden a la bancada de Gato Benro ahora según Sumerni ¿qué posibilidades tiene ese contrato de ser devuelto al ejecutivo para que se le hagan modificaciones? es que yo no estoy seguro que ellos puedan hacer devolución para modificar según me dice un oyente en el contrato CEMIS comparando a las deferentes pero se devolvió al ejecutivo y se hicieron modificaciones sí eso sí pudiera ocurrir a lo mejor por cierto era cortizo correcto el presidente de la asamblea nacional por eso le pregunto habría que averiguar más aún cuál sería el mecanismo en caso de que la asamblea lo que pasa es que para que eso ocurra es que para que eso ocurra haciendo en memoria del CEMIS en el CEMIS hubo un grupo de legisladores como se llamaba en aquel momento que se metieron de cabeza a estudiar el documento y a encontrarle las aristas en esta asamblea ¿qué diputado se va a meter de cabeza en ese contrato? y primero que todo a entender un componente clave un componente clave el Estado panameño concesionó no otorgó ni regaló ni vendió las tierras concesionó concesionó o sea el Estado sigue siendo el dueño el propietario de la superficie y del subsuelo pero el Estado panameño le puso un dólar en esta inversión o sea el Estado panameño concesionó el espacio esa riqueza minera que está allí si no la explota cero más cero es cero la riqueza está ahí pero si no la explota cero más cero entonces ¿qué pasa ahora? la empresa está diciendo no, no, espérate tú y yo podemos hablar todo lo que tú quieras del contrato pero tú estás claro que tú tienes de partida la base que quien puso la plata en esta historia fui yo y como yo fui el que puse la plata tú no me puedes venir a pasar por encima a mí que no yo quiero el 50% de las ganancias yo quiero yo quiero no, pues tú puedes querer lo que tú quieras pero tú no puedes dejar de considerar que el que puso la plata en riesgo soy yo y por eso lo que yo les he dicho que me han explicado todos los expertos Panamá pierde todos los arbitrajes en cualquier parte del mundo los pierde los va a perder ¿por qué por qué el gobierno se aceleró cuando la empresa dijo vamos a arbitraje se aceleró iba a tratar de buscar una fórmula lo más pronto posible porque el gobierno sabía y los expertos del gobierno sabían que un arbitraje iban a perder y las consecuencias de perder un arbitraje para Panamá o para cualquier país del mundo son enormes según me explican las repercusiones que tienen lo que le gusta hablar a Cristi de las calificadoras y de no sé qué y los créditos son enormes las implicaciones el tema de la seguridad jurídica para el país como digo es que lo habla de una persona que desconoce de los tres menejes del contrato ni de la minería pero sí el tema de la seguridad jurídica del país a mí en el debate me preocupaba me preocupa mucho porque frente a la inversión extranjera y a las calificadoras de rating y por eso que todas las calificadoras de rating lo han puesto en sus informes era una situación complicada para el país y es verdad que las calificadoras de rating subieron la perspectiva del país en fondo por la aprobación de este contrato esa era la parte que a mí en su momento me preocupaba pero aquí yo repito que yo no sé nada de minería ni sé nada de tremendo me dicen que hay que estar claros hay que estar claros en que la política minera es una cosa y el contrato es otra cosa en esta oportunidad estamos hablando del contrato que es lo que se va a ver en la asamblea lo que pasa es que aquí hay dos debates Cristi yo no estoy en desacuerdo con lo que le va a generar a la economía del país la minería como tal y lo que hablan de los recursos que tenemos todos en América Latina para aportar con las nuevas tecnologías sobre todo ligadas a energías renovables eso es un debate el debate económico yo estoy aquí debatiéndonos el debate ambiental y si realmente estamos haciendo lo necesario para que la mitigación sea sostenible y sea la más fuerte frente a la tierra panameña o sea realmente minera Panamá Piers Quantum la empresa está haciendo el mayor esfuerzo posible para que el impacto ambiental sea el menor yo no lo sé el profesor me acaba así vaya a la mina y pregunte perfecto tendría que hacer mi trabajo porque el estado no lo hace punto eso es todo lo que yo digo si yo concuerdo yo como digo yo en este como en los temas técnicos del ambiente yo no los conozco no sabría decirlo pero yo también concuerdo que la comunicación del estado con respecto al contrato para las personas que tengamos preocupaciones del impacto ambiental ha sido sumamente deficiente eso yo concuerdo con vosotros y ahora ¿por qué se ríe? si no se me está haciendo reír no a mí no sé por qué que tenía ese té nuevamente le pregunto no 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 porque es que esa es la diferencia de discutir estos temas así en strike como se dice y procurar hacer la tarea porque bueno aunque Gonzalo dice que a mí me llevan así como como güey por la nariz que ven y ven ven a ver nada más la parte bonita yo no he dicho eso yo no he dicho eso es que cuando tú ves el tema de la reforestación por ejemplo a mí nada más me queda un aspecto pendiente uno uno no más me queda hay otros que no lo sé pero hay uno que me queda quiero conocer el plan de cierre quiero conocer el plan de cierre y quiero saber si ya comenzó el plan de cierre esa es la única parte que a mí me falta por por tener claro y que me lo explique no que me lo explique sino poderla ver porque yo sí vi los viveros los viveros yo los vi donde tienen plantaciones de no sé cuántas cosas que están reforestando en distintas áreas eso yo lo vi eso no me lo contaron yo estuve en los viveros vi los plantones vi la gente e incluso hasta los plantones de café eso yo lo vi porque esa es la diferencia de hablar de manera abstracta que hablar de que espérate es que yo fui allá y yo vi el tajo ese que publican en la foto yo he estado ahí lo he sobrevolado es impresionante y claro que hasta espeluzna hasta espeluznante eso si lo es es espeluznante ver ese tal impacta y impacta negativamente por supuesto que sí pero bueno esa es parte de la realidad con la que hay que vivir por la decisión que se tomó por la decisión que se tomó porque la otra decisión era y sabes que no echarle tierra porque ya después que estaba la inversión hecha hey no queremos mina ya el gobierno de Pérez Valladares fue el que inició esta historia año 97 estamos en 2023 y después que todo está armado típico de Panamá que se desconecta gobernantes y gobernados se desconectan de los temas después miren cuántos años pasaban de Pérez Valladares en el año 97 a 2023 ah no espérate y a dónde estaba toda esa gente cuando eso estaba en todo ese proceso de construcción y demás desde antes de First Quantum y luego con First Quantum dónde estaba toda esa gente dónde estaban que no estaban advirtiendo lo que estaba pasando dónde estaban que no estaban advirtiendo lo del tema de las contaminaciones y el medio ambiente que también fue toda una discusión a lo mejor ustedes no se van a acordar el ingeniero Carlos Salazar yendo a los ríos bañándose en los ríos y tomando agua en los ríos para demostrar él que es ingeniero de mina que no había tal contaminación cuando estaba en desarrollo el proyecto Molejón pero no acuedo equivocarme eso fue cubierto por las televisoras de este país Salazar y su hijo metido en el río y tomando agua comprobación de que aquí no hay contaminación y que no hay tal cianuro y no hay tal cosa Carlos Salazar ingeniero de mina no me hagan caso a mí eso lo vimos o no lo vimos los panameños incluso algunos se mofaban de Salazar por haber hecho eso pero Salazar lo hacía desde la perspectiva de mostrar que no había la contaminación que se estaba diciendo y luego esa discusión ¿a dónde habían estado? eso es muy típico de Panamá hablar de grandes proyectos y ver me desconecto gobernantes y gobernados cuidado pero entonces yo quisiera preguntar y usted me decía que apenas ese debate se está dando ¿cuándo vamos a entrar a debatir si queremos una economía extractivista? no lo van a discutir ¿cómo te lo explico? ¿cuántos años más necesitas vivir en este país para que entiendas esta sociedad? esa discusión no se va a dar oye lo que te estoy diciendo dormí porque ojalá se dé pero oye lo que te estoy diciendo esa discusión no se va a dar pero no se va a dar porque el gobierno no interesa olvídate del gobierno el gobierno se va en julio del próximo año y viene otro gobierno no va a esa discusión cojo apuesta y te doy la vela que esa discusión no se va a dar porque así es esta sociedad comienza con mucho ruido alguna discusión y no la termina porque esa es la discusión que tendría que estarse dando más allá del contrato porque en efecto son dos temas una cosa es la minería otra cosa es el contrato acordamos que lo que se discute ahora y se debate ahora es el contrato ley con minera a Panamá no sé si Panamá puede hacer minería o no en este momento pero va a ser un debate interesante pero el tema es que como sociedad entramos en la confusión hay personas que están pensando que lo que se está debatiendo y discutiendo es si Panamá puede ser un país ejecutivista o no y me lo han dicho yo le he preguntado diferentes activos la sociedad y me han respondido no porque no a la minería que se diga que no pero lo que se debate en la asamblea no es sí o no a la minería es sí o no al contrato minero y por eso es que a mí mi preocupación cuando hablamos del tema independientemente de la minería es el tema de la seguridad jurídica en el país por eso es que yo siempre parto por ahí cuando hablo del tema de minería porque eso es lo que a mí más me preocupa porque no es el tema de la minería per se lo que estamos hablando en este momento es si Panamá es si Panamá cumple los compromisos adquiridos o no y cómo y cómo se maneja frente a empresas que han hecho la inversión extranjera han hecho inversión en un área del país eso por eso es que yo siempre regreso a la seguridad jurídica que es mi preocupación en este debate ayer Melisa ¿qué es lo que pasa en Chiriquí con la señal? no hay señal en Chiriquí pero ya se le fue reportado a los ingenieros ¿y por qué? ¿no saben por qué? no, pero ya fue reportado y el asunto dicen acá es que yo vendido coimeros no, no, no es que yo sí, es verdad hay algo que a mí sí me mueve a mí me molesta la mentira así como a mí me molesta el juegavivo panameño es algo que yo detesto el juegavivo panameño lo detesto con pasión y locura lo detesto así mismo me molesta la mentira de verdad yo reconozco una vez yo veía al expresidente de Venezuela Rafael Caldera cuando dejó de ser presidente ¿cómo se llama? Acción Democrática se dedicó a tratar de hacer ver que el gobierno de Caldera y Caldera había sido un gobierno corrupto y entonces empezaban a sacar la denuncia y cosas no me acuerdo yo estaba en Caracas y le preguntan pero usted se pone ¿por qué usted se molesta tanto cuando le le tocan esos temas? dice que me molesta que mientan y que me molesta que sigan diciendo que fue un gobierno corrupto y que yo fui corrupto de la mentira y esa es una técnica repetir una mentira repetir una mentira repetir una mentira repetir una mentira para que cale entonces Caldera dice yo les tengo que reconocer que a mí el tema me molesta porque es injusto y es infame lo que hace hasta el día de hoy no sé cuán cierto cuán falso eran las acusaciones que le hacían al gobierno de Caldera pero es cierto o sea a mí por lo menos el tema es que cuando la gente miente y miente descaradamente como la arquitecta yo digo pero ¿cómo se puede ser tan tan inescrupuloso? ¿cómo se puede ser tan infame y en un tema que nos toca a todos los panameños porque este contrato estando a favor o estando en contra nos toca a todos los panameños y existe el derecho de estar en contra y existe el derecho de estar a favor y habrá que llegar a un punto de equilibrio y tendrán los diputados que decidir qué van a hacer con el documento y después vendrá la siguiente discusión que es la que plantea Gonzalo yo creo que tal vez esto debería ser una buena antesala porque yo sí creo que como sociedad sobre todo en el mundo en el que nosotros vivimos donde el cambio climático es y será el tema a nivel mundial sin duda y es un debate que hay que tener por responsabilidad exactamente qué tipo de economía queremos y el debate de la minería cómo impacta eso yo creo que eso es un debate que está trazado en el país y se debe se debe hacer y yo concuerdo con Gonzalo ese debe ser el corazón también del debate siguiendo más adelante más allá de este contrato ¿no? ¿y sabes lo que va a pasar? ¿y sabes lo que va a pasar? ese argumento que usted da que es muy válido y el cual yo creo sobre todo porque lo que representa América Latina en cuanto a minerales para las energías renovables que necesitamos utilizar y mitigar el cambio climático habrán algunos que dirán pero es que Panamá es carbono negativo Panamá no aporta absolutamente nada al cambio climático así que no pasa absolutamente nada si seguimos con una minería o una economía extractivista o no porque el impacto de Panamá es nulo pero yo creo que es un debate que hay que traer a la población así el impacto de Panamá o el aporte de Panamá al cambio climático sea nulo eso para esa riqueza que hay en Latinoamérica esa riqueza mineral claro que va a estar sobre la mesa pero yo le anuncio lo que va a terminar pasando algunos otros países y no tenemos nosotros por qué hacer lo que hacen otros hemos tomado nuestras propias decisiones en función de cómo queremos labrar nuestro destino como país algunos otros países comenzarán a explotar su riqueza mineral y entonces lo que les gusta hacer a varios incluso ustedes aquí ah mira los indicadores de Panamá con respecto a los de Chile los indicadores de Panamá con respecto a los de Uruguay los indicadores de Panamá porque les fascina hacer esas comparaciones a mí no me gustan hacer esas comparaciones porque cada país vive su propia realidad y ellos por qué están volando en sus indicadores económicos porque bueno porque a lo mejor ellos decidieron hacer eso y no sabemos cómo lo decidieron hacer acá hemos decidido no hacer o hacer cualquiera que fuera las opciones porque según los expertos según los expertos no me haga caso a mí si lo que estamos viendo en Donoso hay una riqueza allí que todo indica que va a seguir creciendo esa riqueza en función del precio del cobre según los expertos el yacimiento del yacimiento de Cerro Colorado es brutalmente más grande dicen los expertos entonces tendrá que darse esa discusión bueno y que tocamos o no tocamos no la tocamos es perfecto yo le mandé a Flor ayer unos documentos para que invitemos al amigo René Quevedo que tiene años en Panamá dándole seguimiento al tema del desempleo y sobre todo enfocado mucho en los jóvenes y es que lo primero que tenemos que entender los panameños no para explotar la riqueza marina minera no para eso primero que tenemos que entender los panameños y ponernos de acuerdo en eso es si no hay inversión del capital nacional y extranjero no hay generación de empleos no hay o sea la única forma de generar empleos y que los jóvenes sigan teniendo más oportunidades es que el capital nacional y extranjero invierta no podemos pretender que el Estado sea el mayor generador de empleos eso es un absurdo lo inteligente y lo correcto en la economía en la que estamos nosotros como país es fomentar la inversión del capital nacional y extranjero ajá entonces comienza la discusión ah pero entonces hay que darle concesiones quieres que invierna ahora quieres que invierna si Costa Rica le da mejores concesiones al capital nacional y extranjero las inversiones van a estar allá y no acá entonces ese elemento tan básico que la sociedad panameña entienda que la generación de empleo y las oportunidades se dan en tanto y en cuanto haya inversiones del capital nacional y extranjero si no estamos de acuerdo en eso ¿cómo vamos a poder entender el resto de la discusión? pero profesor yo en este tema a mí a veces me no me confunde pero a mí este tema a veces yo me parece que hay una incoherencia no solamente en el tema de la mina sino en el tema del capital extranjero y cómo se contamina la discusión en Panamá porque Panamá tiene una economía de servicios y efectivamente una economía de servicios necesita de la inversión extranjera para generar empleo pero al mismo tiempo nosotros pasamos leyes en este país todos los días que van en contra en contra de ese modelo económico y yo regreso a este informe que se hizo en la universidad de Harvard en el 2017 donde dice que el mayor impedimento para el crecimiento del país ha sido las leyes de contratación extranjeros que existen en el país quien quiera ese informe quieran leer ese informe lo hizo en el 2017 el Growth Lab liderado por Ricardo Hausman en Panamá existe y nosotros seguimos pasando leyes en contra de nuestro modelo económico para mí no solamente Cristi no solamente en contra del modelo económico sino todavía y Dios ni se te ocurra plantear ese tema las limitas las legislaciones limitadas las legislaciones que limitan el ejercicio de profesionales de otras nacionalidades eso es tabú pero está dicho es el mayor impedimento que Panamá tiene y le cuesta millones de dólares a Panamá al año es un tabú pero si no entendemos esa parte de la discusión Cristi cómo vamos a entender el resto lo que sigue después entonces qué pasa si el vecino Colombia o el vecino Costa Rica ofrece esas mejores condiciones para que llegue ese capital cuidado que condiciones no es avasallamiento ni condiciones que tú le entregues en concesión todo el oro y el moro y todo lo que no 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 con las normas claras pero si a ella le dan mejores oportunidades o mejores condiciones los capitales van para allá porque tendrían que venir a Panamá a santo de qué pero si no entendemos eso tan básico y espero poder tener acá René Quevedo si no entendemos eso tan básico no vamos a poder entender el resto de la discusión los capitales no llegan porque tenemos la cara bonita eso no existe existen son las condiciones para la inversión allí es donde está la generación de empleo allí es donde están las oportunidades sobre todo para las nuevas generaciones que se siguen preparando mal o bien se siguen preparando y dicen oye ya yo me preparé y entonces y entonces qué oportunidad hay de empleo aquí y entonces comienzan las fugas de cerebro mire un tema para mí es simple y que no hemos podido resolver como país marina mercante supuestamente hay un porcentaje por ley que deben ser panameños dígame si lo aplique y conozco varios casos de muchachos más graduados con un termómetro y especializados en temas marinos y andan por ahí tocando puertas buscando trabajo porque no hay una estructura que los conecte rápidamente y tenemos canal y tenemos puertas y tenemos abanderamientos y tenemos y tenemos pero no hay la política necesaria para que esto embone pero la gente confunde esa política con empezar a proteger o sea no dejar que el panameño pueda competir a nivel internacional con otras profesiones y consideran que la manera de proteger el empleo es simplemente cerrando los empleos y contraproducente o no si